La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood aprobó este 15 de junio aplazar la ceremonia de entrega de la edición 93 de los Oscar al 25 de abril de 2021 por la pandemia del coronavirus. Los nominados se anunciarán el 15 de marzo de ese año y el plazo para ser candidato no se terminará en 2020, pues el cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero de 2021, día en el que se iba a celebrar la gala originalmente. A este cambio se suma la excepción aprobada anteriormente, que permitirá que los filmes que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatos con una distribución a través de internet, un movimiento muy importante para una institución que siempre ha defendido la exhibición teatral. La decisión de extender todos los plazos se tomó durante una videollamada que reunió a la Junta de Gobernadores de la Academia, entre los que figuran personalidades como Steven Spielberg, Laura Dern y Whoopi Goldberg. Asimismo, la apertura del nuevo Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles no se hará sino hasta el 30 de abril del próximo año.